Ping Pong Bebé Es el día de San Valentín. ¿Cómo muestras el amor? Tiburón, durudurú, bebé, durudurú, mostrando amor, durudurú, con un lindo abrazo. Tiburón, durudurú, mamá, durudurú, mostrando amor, durudurú, escribiendo una carta de amor. Tiburón, durudurú, papá, durudurú, mostrando amor, durudurú, regalando regalos. Tiburón, durudurú, abuela, durudurú, mostrando amor, durudurú, diciendo te amo. Tiburón, durudurú, abuelo, durudurú, mostrando amor, durudurú, diciendo te amo más. ¡Feliz San Valentín, durudurú, feliz San Valentín, durudurú, muéstrale amor a tu familia, durudurú, muéstrale amor a tus amigos. Muestra amor, durudurú, muéstrale amor, durudurú, muéstrale amor, durudurú, muéstrale amor a tu familia, 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 durudurú, muéstrale amor a tu Te amo, te amo, te amo. Estaba el señor con gato, sentadito en su tejado. Marrón, miau, 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 sentadito en su tejado. Ha recibido una carta, que si quiere ser casado. Marrón, miau, 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 que si quiere ser casado. Con una gatita blanca, sobrina de un gato pardo. Marrón, miau, 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 sobrina de un gato pardo. Al recibir la noticia, se ha caído del tejado. Marrón, miau, 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 se ha caído del tejado. Se rompió siete costillas, el espina, soy el rabo. Marrón, miau, 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 el espina, soy el rabo. Ya lo llevan a enterrar, por la calle del pescado. Marrón, miau, 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 por la calle del pescado. Al olor de las sardinas, el gato ha resucitado. Marrón, miau, 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 el gato ha resucitado. Con razón, dice la gente, siete vidas tiene un gato. Marrón, miau, 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 siete vidas tiene un gato. Se rompió otra vez las costillas, el espina, soy el rabo. Marrón, miau, 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 el espina, soy el rabo. Ya lo llevan a enterrar, por la calle del pescado. Marrón, miau, 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 por la calle del pescado. Al olor de las sardinas, el gato ha resucitado. Marrón, miau, 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 el gato ha resucitado. Con razón, dice la gente, siete vidas tiene un gato. Marrón, miau, 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 siete vidas tiene un gato. Y aquí se acaba la copla de don gato enamorado. Marrón, miau, 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 de don gato enamorado. Miau, 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 marrón, miau, 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 miau. Amor, 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 está por todo el mundo. Te amo. Te amo. Amor, 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 está por todo el mundo. Te amo. Te amo. I love you, why me share. Y a ti, by a liu, liu, ti amo. Ich liebe dich, daisuki, sagapo. Te amo. Amor, 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 está por todo el mundo. Te amo. Te amo. Amor, 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 está por todo el mundo. Te amo. Te amo. Ich hau, bañe, mahalquita. Mi, luyu, te seretlek. Seni, sebi, yorum. Te amo. Aloha, aui, aui. Te amo, mami. Te amo, papi. Los amo a todos. Nosotros más. A mi gran amiga quiero presentar. Claro que sí, mi madre. Me hace feliz y me ayuda a crecer Gracias por ser mi madre Cuando estoy triste y también al llorar Siempre me consuela si me siento mejor Si estoy mal y deprimido Un gran abrazo tú siempre me das ¡Gran abrazo! Te amo mami, te amo papi Los amo a todos, nosotros más A mi gran héroe quiero presentar ¡Claro que sí! Mi padre me hace feliz y también sonreír Gracias por ser mi padre Cuando estoy triste y también al llorar Siempre me consuelas y me siento mejor Si estoy mal y deprimido Un gran abrazo tú siempre me das ¡Gran abrazo! Te amo mami, te amo papi Los amo a todos, nosotros más y más Te amo mami, te amo papi Los amo a todos, nosotros más Te amo mami, te amo papi Los amo a todos, nosotros más Te amo mami, te amo a todos, nosotros más Escribe una carta de corazón Con todo su corazón Te amo, ciervo El león encontró a su amor Mi ciervo, mi amor Te amo El ciervo mira al león El ciervo mira al león Y es amor Amor, amor, amor El ciervo piensa en su amor El ciervo piensa en su amor Y es amor Una paleta de corazón Con todo su corazón Te amo, león Ella encontró a su amor Mi león, mi amor Te amo Te amo Esquidamarincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadincadinc ¡Gracias! ¡Gracias! Mira a mi cola la más majestuosa Yo voy a hacerte feliz ¡La, la, 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 la! ¡Me enamoré de ti! Señorita, te casas contigo Un ciervo guapo soy Mira a mis cuernos los más grandes Voy a hacerte sonreír ¡La, la, 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 la! ¡Oh, mi amor! Señorita, te casas conmigo Un león muy fuerte soy Mira a mi melena, la mejor melena Yo te voy a proteger ¡La, la, 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 la! ¡Sí! 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 ¡Felicidades! ¡Felices moras! ¡Sí! Van a renovar sus pocos matrimoniales ¡Guau! ¡Increíble! Mi amada novia, novia tiburón Nos vamos a casar en un bello día Mi amada novia, novia tiburón Eres hermosa, novia tiburón Boda de abuelos en el mar ¡Te amo tanto! Boda de abuelos en el mar Mi amada novia, novia tiburón Mi amado novio, novia tiburón Eres maravilloso, novia tiburón Boda de abuelos en el mar ¡Te amo tanto! Boda de abuelos en el mar ¡Pásenlo bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mami, ¿tú me amas? ¡Claro! Cuando ríes alto Cuando lloras mucho Hasta cuando dices no ¡Oh, no! Siempre te amo yo ¿De verdad? Cuando estás limpio, limpio ¡Sí! Cuando estás sucio, sucio Hasta cuando haces desastres Siempre te amo yo ¿De verdad? Te amo, te amo Te amo mi corazón Te amo, te amo Siempre te amo yo Te amo, te amo Te amo hasta la luna ¡Wow! Mami te amará siempre Te amo, mami Te amo, mami Mami te amará siempre Te amo, mami Mami te amará siempre Mami te amará siempre Mami te amará siempre ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Cuando estás segura Yo Cuando estás insegura Insegura Hasta cuando estás asustada Siempre te amo yo ¿De verdad? ¿De verdad? Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo mi corazón Te amo, te amo Siempre te amo yo Te amo, te amo Te amo hasta la luna Papi te amará siempre Te amo, te amo, te amo mi corazón Te amo, te amo, siempre te amo yo Te amo, te amo, te amo hasta la luna Papi te amará siempre Te amo papi Papi te amará siempre